y hacía un tiempo que habíamos empezado a oír hablar del síndrome de la impostora en femenino en que era algo, ojo, que no era lo mismo que lo que le pasaba a los hombres que podía ser algo más concreto, más que tenía que ver con su personalidad y con su manera de ser y su propia inseguridad que algo que nos pasa a tantísimas mujeres y que por lo tanto es algo estructural porque es muy curioso, pero tú vas hablando con mujeres de todo tipo de todas las edades, de todas las situaciones laborales mujeres que están empezando ahora en su trayectoria, compañeras que son jóvenes que tienen veintipocos años y que por lo tanto alguien podría decir bueno, eso es una inseguridad propia de la edad, de que todavía les falta más experiencia y demás pero hay un momento que es que nos atraviesa a todas, estemos donde estemos incluso a profesiones que dirías objetivamente muy valoradas socialmente como es la medicina, o mujeres empresarias, mujeres que tienen empresas y que dirigen y que mandan, ellas también lo sienten y entonces cuando ya ves que es un problema global que nos afecta a muchas mujeres independientemente de nuestra preparación de nuestra edad, de nuestro cargo en una empresa entonces pues ya dices, ostras, pues aquí pasa algo yo creo que la mejor universidad que hay para aprender a dudar de nosotras mismas es el patriarcado, esto lo tengo clarísimo aquí convergen dos cosas, es que hay mujeres porque eso lo quiero dejar claro, no todas las mujeres lo sentimos pero hay muchísimas mujeres que sí entonces se suma esa propia inseguridad con la sensación social del patriarcado de que nosotras no seremos capaces de hacerlo y ahí es como la gran explosión porque nos sentimos, o sea, la respuesta que tenemos del mundo no es no mujer, no, tú eres muy capaz sino al contrario, no, es que realmente la vas a cagar es que realmente no sabéis es que es cómo hacerle frente pues eso, sobre todo no evitar porque de eso se alimenta el miedo, ¿no? de evitarlo y no hacerlo y entonces no tener armas para luego decir bueno, lo hice una vez y no fue tan mal o lo hice dos o lo hice tres yo creo que acallamos esa voz dándole evidencias gracias